¡Suscríbete! Para ahuyentar la soledad, para espantar la decepción Porque estas ansias de vivir no caben en una canción Porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll Por eso estamos aquí, equivocados o no aún Naúl Y dime si es lo mismo, y dime si estás conmigo Porque la misma confusión que sientes tú la siento yo Yo me limito a seguir la ley de mi corazón Naúl Y dime si sientes lo mismo Y dime si estás conmigo o contra mí O contra mí Y dime si si estás conmigo o contra mí Y dime si sientes lo mismo Y dime si estás conmigo Porque estas ansias de vivir no caben en una canción Porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll Un vuelo kamikaze a la eternidad La estela de su paso quedará Y dime si 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 Y dime si